Ahora es todo un reto, un reto porque si bien es cierto, hasta el año pasado todo lo que era y una comunidad estaba muy bien afectado, el momento de la crisis nos propone un reto especial, mucha gente se queja de, oye crisis, que vas a vender y como vas a hacer, pero creo que son los momentos en los que nosotros debemos demostrar el empujo que debemos tener en esos momentos. Y a Dios gracias, el periodo está muy bien afectado, el crecimiento si no se va a dar en la medida que se está dando hasta el año pasado, por lo menos no va a decaer, se va a mantener un poquito, pero va a ir creciendo todavía. ¿Qué nos puede comentar sobre su empresa, su prestigio, su crecimiento y sus proyecciones y las innovaciones en el campo inmobiliario? Bueno, Pobre Blancas ingresó a Perú como franquicia hace más de un año y estamos tratando de cambiar todo lo que es el sistema inmobiliario. El sistema de Pobre Blancas es un sistema totalmente diferente al que se ha venido trabajando. Normalmente aquí se manejan muchos asesores o proveedores independientes que en algunos casos no han tenido la preparación necesaria. Nosotros, para empezar a hacer el trabajo de Inés Raíces en Perú, hemos tenido una capacitación bastante completa y dar el asesoramiento completo al cliente. No solamente es hacer la captación, sino es conocer tanto lo que es crédito psicodecario, el sistema que se maneja, lo que es parámetro, lo que es solificación, lectura de plano. Es un paquete bastante completo y que no acaba. Yo creo que estoy, para el sistema Coldwell nosotros tenemos cinco, cinco pasos a seguir. El FASTAR es el primer rubro, digamos, en el tema de bienes raíces, que es una certificación que le entrega la misma universidad de todo el Bancler. Luego viene un curso que se llama el Springboard, que es el tema de lo que es negociación en sí. Después viene el training, que es un curso donde nosotros nos permite poder capacitar a todos aquellos franquiciados a que se cumpla un nuevo territorio. Nuestros territorios son tres actualmente. El territorio San Borja, La Molina y Zulco. Son los tres territorios que están a mi cargo. Cada oficina tiene un gerente independiente, se maneja en forma independiente y se manejan esos territorios, estos territorios que están a mi cargo. Señora Carmen, dentro de ese contexto, ¿cuáles han sido los logos que ven los municipios así como empresarios? Bueno, esa aplicación empezando a tener una marca que me respalda tan importante. Es una marca que tiene más de 100 años en el mercado. Es la franquicia número uno en la forma inmobiliaria, que ha facturado el año pasado más de 9 mil millones de dólares en comisiones a nivel mundial. Estamos en 47 países y con más de 4 mil oficinas. Entonces, el Perú no es un cambio total. No existió una empresa en distintos países de este tipo. Nos está costando cambiar de desigualdad que el peruano. Adelante. Porque el peruano sí es un poco informal y hay que, oye, sí, véndeme la propiedad, pero no tengo documento. Entonces, es difícil poder educar primero. Entonces, nosotros ya hemos pasado por ese proceso. Cuando nosotros empezamos con Rian Banbo, nos creían que después de empezar que empeñan joyas, trataban de traducir el nombre, ¿no? Que suena como un banco. En realidad son dos apellidos. Entonces, al comienzo nos costó el cambiar de idiosincrasia a la gente. Sí, yo tengo mi propiedad de idiosincrasia a la gente. Sí, yo tengo mi propiedad de idiosincrasia a la gente. Ok. Tu partida de registrar, tu TEMU, tu HR, o sea, la gente no sabía que era eso. No, yo tengo acá mi copia de mi nota. La registraste, no. Entonces, no es tu propiedad todavía. Eso es un proceso lento porque nosotros empezamos nuestro ejercicio en agosto del 2007 que no tenía ninguna propiedad del sistema. Cuando usted veía la página de Perú, está en un blanco. No había nada que hacer. Teníamos publicación, nos llamaban, pero sí, quiero una casa aquí, quiero una casa allá. Sí, pero no hay. Entonces, salimos todos con nuestro poder, con el banco, con nuestra tarjeta, nuestro PIB. Quiere vender la empresa, ¿no? explicar. Todo el banco, es una empresa americana, es todo el proceso de cómo se maneja. Y en la actualidad contamos con más de 600 propiedades en el sistema. Y estamos en alrededor de más de 2 millones de dólares en patraciones. Que si bien es cierto, el manejo aquí, como le digo, es diferente, pero nos permite dar oportunidades de trabajo a más de 100 personas. nosotros tenemos en las tres oficinas de 100 personas trabajando con nosotros, que se dividen en territorios. Nuestra oficina, digamos que no es la principal, pero el más grande que es esta, manejamos tres mercados. Manejo residencial, comercial, industrial. Hemos firmado contratos con San Adrián, una constructora que maneja proyectos de surco. Ahí hemos tenido una reunión en concubo, que está haciendo un proyecto muy bonito en Orvin, que es todo lo que es oficinas comerciales. Entonces, estamos tratando de hacer agencias estratégicas que nos benefician a nosotros, seguir creciendo en el mercado. ¿Y qué nos puede comentar sobre el auge de la industria de la construcción en estos últimos tiempos? En el último, bueno, el año pasado crecimos increíblemente. Increíblemente. No solamente podemos hablar de la parte, si el gobierno, si bien es cierto, está apoyando mucho en el tema de dar viviendas al segmento CD, con lo que es mi techito, mi techo, mi hogar, mi vivienda. Es un mercado que nosotros no manejamos mucho, porque yo no puedo salir de mis territorios. Si yo manejo los territorios a ver, digamos, ¿no? Entonces, en esta zona surco ha tenido el mayor crecimiento de proyectos el año pasado. El distrito donde más proyectos se han conseguido ha sido surco. Después están Borca y La Molina. Pero se estancó un poco por el tema famoso de las licencias de construcción y las restricciones que ponen los distritos actualmente, sobre todo con parámetros. El constructor que quiere invertir está ya no hacerlo, pero se da como una pared al frente cuando va a hacer los trámites municipales. El que yo tenga, por ejemplo, un terreno de 500 metros no significa que yo pueda hacer dos edificios por piso. Porque me va a limitar el que tengo que tener solo un punto y medio de estacionamiento por vivienda, o dos estacionamientos por vivienda, estacionamiento para visitantes. Tengo que tener a estos. Un conjunto de cosas que al final no se puede. Porque si yo compro esta casa, por ejemplo, que tiene 300 metros, ¿dónde ubico estacionamientos? Si voy a conseguir el edificio aquí cuando me permite, en esta zona, siete pisos. Si puedo sacar de 300 metros, digamos, dos departamentos por piso, son 14 departamentos, debería de tener 28 estacionamientos más seis de visita. Estamos hablando de 34 estacionamientos. que es imposible. Es imposible. Y esto también determina que el crecimiento organístico se está dando al sur. Todo lo que es Lulín, lo que es la parte de playa, que estamos haciendo crecimiento es allá. Nosotros teníamos un contributo en exclusiva de 171 casas de playa, y ya no son eso como playas, porque la gente está viviendo en forma permanente. Entonces, el crecimiento es cierto, si bien es cierto, se ha extendido un poco por el tema de la crisis, los materiales de construcción se hundieron muchísimo el año pasado. El año pasado el hierro llegó a estar en 79 soles y en una semana estuve con el siguiente pico lavada. Y ahora bajó nuevamente a la crisis. Entonces, el inversionista, si yo construyo un edificio ahora, tengo que proyectarme a lo que voy a construir después. Entonces, si mis precios aumentan, mis costos también aumentan. Otra de las cosas que nos ha... hemos visto un poco de pobrecidad son las tasas de interés en los bancos. Nos han consumido demasiado las tasas de interés y hemos tenido un ensenamiento de tres meses antes. Maripieta, por ese punto, su comentario sobre la presencia de la banca en la industria de la construcción y todo lo que sea... Es básica. Básica e importantísima. Tanto para que invierte, porque el inversionista tiene que tener todas las armas necesarias para que pueda ser financiado por el banco. Entonces, no hay salvo. Y nosotros tenemos mucho cuidado en ese tema porque no cogemos proyectos de estructura nueva, por ejemplo. O personas que no siguen y están haciendo su nivel...